Bueno amigos y continuamos desde Valle del Sol con la decima tercera Copa Valle del Sol Bridgeton Golf en imágenes la presencia de todas las marcas, empresas, patrocinadores de este evento el agradecimiento a todas ellas porque sin el apoyo de ellos el éxito del torneo no sería posible en imágenes un poquito aquí en el hoyo número 6 con la presencia de lo que fue el grupo Coca-Cola hoyo número 7 los jugadores en el Tee, Junil Kim, Agustín Odio, Larry Goldman y Jimena Montalegre también imágenes desde el hoyo número 8 lo que fue el grupo del señor Jimmy Corrales, Alejandro Fiat, Juan Guillermo Álamo y Don Carlos Acuña ahora nos vamos al hoyo número 9 donde se encontraban participando el señor Daniel Mizrachi, Don Álvaro Rodríguez, Germán Tobón y Juan Francisco España bueno amigos y recuerden que Valle del Sol tiene a disposición una academia de golf con todos los programas de instrucción para todos los niveles damas, caballeros, niños y expertos así que nos pueden contactar al 2282-9222 y comenzar a la práctica de este maravilloso deporte el agradecimiento muy especial a la empresa Starwoods Hotels & Resorts aquí tenemos imágenes desde el hoyo número 10 un saludo muy especial para Karen Olsin del grupo de A Love Hotel, Westin Reserva Conchal y Hotel Cherato y seguimos ahora con imágenes del hoyo número 10 de Valle del Sol acá el grupo del señor Don Luis Carlos Cruz, Andrea Viaggi, señor Mario Garrita y Don Alan Rodríguez quienes están jugando en una de las categorías de la Copa Valle del Sol recuerden que es un formato de stroke play con el 80% de su handicap en una competencia de dos días el score acumulado del día sábado y domingo, de ahí se iba a definir quién era el campeón de la Copa Valle del Sol 2014 en la categoría de Amateurs y por parte de la categoría de los profesionales también se escogía el mejor score, en el caso de ellos Gross porque no tienen handicap para ver quién era el campeón de la Copa Valle del Sol en la categoría de los profesionales Bueno amigos, estamos en la Copa Valle del Sol de acá del stand del JW Marriott Guanacaste Costa Rica con Melissa Benach, Melissa mucho gusto Un placer Gracias, tal vez si nos hablas un poquito acerca del hotel que tienen por allá en Guanacaste Bueno, nosotros tenemos un hotel ubicado en Hacienda Pinilla, es JW con 310 habitaciones estamos a no más de 3 o 4 minutos del campo de golf de Hacienda Pinilla como ustedes saben es un campo profesional ahorita para la otra semana que tenemos el Classic estamos con una super tarifa, los invitamos muchísimo a de verdad llamar al departamento de reservas al 2681-2000 para que hagan su reservación y pregunten por la tarifa especial si de verdad se quieren ir a dar una vuelta y aprovechar el buen clima, las fiestas de Guanacaste y todo lo que viene ahora para que estén por allá, muy bonito el hotel y los restaurantes también que tienen el hotel especial Excelente, es un hotel frente a la playa, super privado, super lindo y la verdad es que para que todo el mundo lo aproveche vale mucho la pena Bueno, muchísimas gracias Melissa Un placer, muchas gracias Bueno y ahora comentarles un poquito de cómo están las posiciones de los scores en cada una de las categorías de la 13ª Copa Valle del Sol Bridgestone Golf 2014 En la categoría de profesionales se ubica en la primera posición el señor José Quesada de la Iguana Golf Course con un score de 2 sobre par Muy seguido a él, en la segunda posición se encuentra el señor Maynor Castillo con 3 golpes sobre el par Juan Marín y a Julián Jiménez en la tercera posición con un score de 4 golpes sobre el par También en la categoría de damas, recuerden que en la Copa Valle del Sol siempre tenemos por tradición una categoría para las damas Entonces en esta categoría se ubicaba en la primera posición la señorita Gabriela González con un score de 74 golpes neto En la segunda posición, muy seguida ella, tan solo un punto de diferencia con 75 golpes Viveca Jepson en la cuarta posición, la señorita Miki Vasquanberger con un score de 76 y muy seguida ella también Katia Cruz con un score de 77 golpes En la categoría de campeonato, aquí había un super buen score en el primer día El señor James Renfro con un score de 5 golpes bajo el par En la segunda posición, con uno bajo par, se encontraba el juvenil Junil Kim En la tercera posición, los señores Agustín Odio y Fabricio Poletti también con uno bajo par Y en la cuarta posición, el señor Álvaro Ortiz con even par, o sea el par de la cancha él con su handicap En la categoría AA, se encontraba en la primera posición el señor Alexander Unfried con un score de 68 golpes neto Muy seguido a él con un score de 69 golpes el señor Víctor Quintero Y en la tercera posición compartida, los señores Richard Mantorn y Daniel Mizrachi con un score de 71 golpes netos Y en la categoría A, con un score de 72 golpes netos, se encontraba el señor Cristóbal Chacín En la segunda posición, a solo un golpe con 73 golpes netos, el señor Leandro Aldaburo En la tercera posición, con un score de 74 golpes, el señor Francisco Barquero Y en la tercera posición compartida, se encontraba el señor Mario Gutiérrez Brian Hopwood, Larry Goldman con un score de 75 golpes Bueno, recordarles a todos, invitarlos a que nos acompañen en el próximo programa Con la segunda parte de la decimatercera Copa Valle del Sol Bridgestone 2014 Y recuerden que en TV Golf, donde están los mejores torneos Y recuerden que en TV Golf, donde están los mejores torneos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!